¡Gracias! No puedo mirarte porque me avergüenzo Porque de ti me enamoramos Quedo aquí Fue mi corazón Mi corazón Ya te late y por las noches nos deja dormir Ahora me siento un idiota Yo solo te conocí aquí Solo te miro a ti y a nadie más Miras tanto, tanto que no veo No, 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 no No cortenme todo lo que brilla Oh, 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 oh Me emociona que mi cuerpo tiembla Ging, 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 ging Tú me haces Oh, yeah Tú soltarás Oh, yeah, yeah, yeah Todo es muy lindo, tú eres muy lindo A primera vista que sea capturada Ging, 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 baby Ging, ging, ging Ging, ging, ging Cada movimiento no pudo tocarlo Esta gracia más es tu amor Ging, 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 ging Ging, 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 ging Te miro a ti y a nadie más Brilla un canto, tanto que no veo No, 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 no Bésame todo lo que brilla Oh, 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 oh Me emociona que mi cuerpo tiembla Ging, 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 ging Oh, 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 oh Hasta su valor no tengo Que sería lo correcto Oh, 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 oh Sabe mi corazón Solo cuando puedo decir Lleguas tanto, tanto que no veo No, 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 no No sé tanto lo que brilla Oh, 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 oh Me emociona que mi cuerpo tiembla Ging, 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 ging oh, 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 oh Dile tanto, tanto que no veo nada Tenta que me tolera que brilla Me emociona y me queso tembra Gigi, gigi, gigi No miro me, oh yeah No te amo me, oh yeah, yeah, yeah